Hace tan solo unos días, Anel Noreña, primera esposa de José José y madre de sus dos hijos mayores, fue ratificada por las autoridades mexicanas como heredera universal y albacea del testamento del príncipe de la canción, según consta en un documento que ventaneando tienen su poder. Sin embargo, su viuda Sara Salazar y su hija menor Sara Sosa interpusieron un recurso legal en una corte de Miami, Florida, para administrar su legado, ignorando a los otros hijos del cantante, José Joel y Marisol Sosa, y a la propia Anel como heredera universal y albacea. Marisol Sosa habló para ventaneando sobre la controversia y se dijo sorprendida por las acciones de las denominadas Saritas. Yo al día de hoy no entiendo, no entiendo, sigo sin entender el comportamiento, sabes Montse, es muy extraño las formas, o sea, me sigo personalmente como familiar sintiendo engañada, me sigo sintiendo no hecha a un lado definitivamente, pero más que nada ahorita me llama mucho la atención pues el que ahora ya inclusive en la corte de su país ya fueron a decir mentiras. O sea, una cosa es que tú, tú persona no creas que sirve lo que ya hay, ¿no? O sea, ok, igual ellas la ratificación de lo de mi mamá dijeron, ay, ajá, claro que sí, ajá, claro, ok, esa es una cosa, pero a ir a decir que ella es la única hija que tuvo mi papá, momento, ¿cómo crees? Pero admite que aunque su mamá fue ratificada como heredera universal, aún desconocen el estatus de las empresas y propiedades de su papá en Estados Unidos. Tampoco te sé decir con certeza si de todo ello, siendo que es Estados Unidos, también tenemos todo en nuestras manos. No hemos acabado de llegar por esta situación que se está dando ahorita, probablemente sea una situación más pronta, ¿de acuerdo? Porque obviamente tenemos que ser llamados, porque obviamente existimos y somos hijos de nuestro papá. Y lamenta que Sara Sosa actúe de manera errática en contra de ella y su hermano José Joel, aun cuando durante muchos años convivieron de manera sumamente cercana. Y yo a la niña la tuve, Dios mío, un mes y medio después de haber llegado al planeta, ¿no? Y fui madrina de ella, de bautizo. Con Sara, no te puedo decir que ella es una cuestión como de para nunca jamás, porque estoy en el meollo en el que estoy. Ajá, pero emocionalmente por eso quiero esas respuestas. Entonces, ¿será por conveniencia? ¿Será porque nada más quiere el dinero? ¿Será porque entonces nunca valora a su papá? ¿Será? Si me explicó muchas, muchas cosas que en mí como familiar, ¿no? Como hija de mi papá, pues es ahí donde digo, ¿qué es esto? Marisol refrenda su intención de obtener no solo justicia, sino también respuestas en torno a los últimos meses de vida de su papá. Y el que al día de hoy todavía sigo sin saber qué fue de mi familiar. ¿Cómo murió? ¿Cuándo murió? Todas esas cosas todavía ni yo ni ustedes las saben. ¿Sí me explicó? ¿Pero seguimos con el dedo sobre ese renglón? Sí, señor, seguimos en ello. ¿Por qué? Porque como hija de mi papá tengo todo el derecho de que me den esas respuestas. Por supuesto que estoy de acuerdo con Marisol. Totalmente. Y fíjense, mi Alejandra, a los que ya ve que se le aparece la doña y desde ahí empezamos con problemas. Entonces, ya ves que se bajó de la misma nave de que Pati Navidad. Sí, sí, sí. No, no, tan divina. A ella la abdujeron los... La masticaron y la volvieron a escupir. Qué malo eres con Alejandra. Fíjate. No, no, pero... Defiende a Sarita Sosa. ¿Cómo? Bueno, ella está de ese lado. No hay nada que defender. Y defiende a Manuel José. Y a Manuel José. Y no tendría por qué, porque aquí es papelito a Arla y a Anel nos compartió la sentencia donde la ratifican como heredera y como albacea, Pati. O sea, contra eso no hay nada que hacer. No hay nada. Falta un camino, porque hay que ir a postillar el testamento, hay que ir a hacer trámites consulares en Miami, pero contra ese documento... Háganle conmigo. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.